Cuán importante es la comunicación en nuestros días, la comunicación desde el emisor, receptor, el que lleva el mensaje, el que lo recibe y sobre todo tener las técnicas en cuanto a la buena dicción, la forma correcta de pronunciar, la vocalización, la pronunciación que es muy vital, los signos de puntuación que van a marcar la pausa, la entonación de las palabras y por supuesto la respiración silenciosa, el lugar que ocupan los conectores para evitar así las palabras parásitas y muletillas. Todo esto se maneja en el curso de comunicación eficaz para que justamente ustedes tengan una eficaz comunicación a la hora de entablar la charla junto al jefe, al cliente, si es un abogado con su cliente, el doctor con el paciente, en fin, para cualquier persona, curso de comunicación eficaz. Ahí los espero.